Bueno, muchas gracias viceministra Carolina justamente en este día de celebración, en el día de ustedes los mineros del país, me gustaría que conocieran la historia de Miguel Parra. Miguel Parra es un minero 5, quien desde muy joven comenzó a trabajar en una mina de carbón que era de propiedad de su señora madre y hoy es el presidente de la empresa de carbón coquizable Milpa. Este carbón coquizable, como muchos de ustedes saben es el carbón que encontramos en el interior del país y que es absolutamente indispensable para producir acero para la construcción. La historia de Miguel Parra es un ejemplo de tenacidad, de emprendimiento de responsabilidad y sobre todo de cómo nuestros mineros y mineras legales son una fuente de empleo y de oportunidades para Colombia. Los invito a ver la historia de Miguel. Encontraba cursando mis primeros años de escuela fue la primaria, como se llamaba allí en el municipio de Zamacá. Para mí era muy difícil, repito, aprenderme las aulas de multiplicar y entonces tomé la decisión de, a mitad de año retirarme de la escuela y irme a una mina pequeñita que empezaba a producir carbón por cuenta de mi madre y empecé a ganarme como trabajador un peso diario de salario manejando una carretilla que incluso se me enterraba en el lodo y ahí empecé empecé tratando de hacer ya un dinero grande hasta que más tarde me fui formando y llegué a convertirme en el gerente y presidente de la curativa de las 60 productores de carbón y ahí empezó pero más tarde nos dimos cuenta que con el nacimiento de Acerías Paz del Río nuestro carbón también servía para producir el coque y que había allí un potencial importante no solo en cantidad sino en calidad y ahí empezó la industria de coquización vendiéndole nuestro producto a Acerías Paz del Río y seguimos en este proceso creciendo poco a poco a tal lado que hoy podemos decir que tenemos frentes de trabajo en Zamacá tenemos en Guachitá en Dinamarca y tenemos en Socha en el norte de Boyacá si hay algo fundamental en las regiones es convivir de manera armónica con las comunidades siempre hemos estado pendientes de ver cómo podemos auxiliar a nuestros conterráneos para que haya una armonía y para que haya una fuente de empleo para todos los que nos rodean y para que haya un saludo y para que haya que haya